Hola mis amigos, aquí nos encontramos en este momento en la calle 16 de septiembre y López Cotilla. En este momento estamos viendo que hay muchísima gente, mucho tráfico y parece que hay fiesta aquí, mirando más, eso es de gente. Esta es la gente que hay aquí, en este momento, les comento, aquí me encuentro, aquí por la calle de Alcalde, Pedro Moreno, aquí en Guadalajara, Jalisco, aquí está la Rueda de la Fortuna, ahí frente a la Catedral de Guadalajara, están subiendo, no sé si estén cobrando o estén gratis, pero miren, aquí está la cola, se están formando, los niños, las niñas, señoritas, señoras, señores y señoras grandes y de todo hay aquí, miren. Ahí está la cola, se están formando para subirse a la Rueda de la Fortuna, y es gratuitamente, porque si juega de paga, no estaría la cola esta. ¿Qué les parece? Sí, todos los niños aquí, ven los pipíes de la Catedral de Guadalajara, en el servicio de la Catedral de Guadalajara, en el servicio de la Catedral de Guadalajara, Aquí es la pura avenida Alcalde y Pedro Mueva. Miren la cola así es más grande. Ahí está toda la gente formada según les va tocando. Se van subiendo. Se van subiendo. Muy gratuito. Hay muchísima gente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En el primer año del siglo XVI fue el Centro de Comercio de la ciudad de Marcel. Hay muchas instituciones públicas. El costo es de origen francés. Y se instaló en 1910 a las cuatro culturas. En el siglo XVI se instaló en 1910 a las cuatro culturas. En el siglo XVI se instaló en 1910 a las cuatro culturas. El costo es de origen francés. 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 Aquí está la plaza de armas de Guadalajara. Fíjense cómo hay de juegos. Aquí está muy cambiado. Hay muchas noches buenas. Aquí tenemos el kiosco de origen francés. Que fue puesto en 1910. Este hermoso kiosco. Y ahí como podemos ver está la plaza de armas. De aquí de Guadalajara a Jalisco. Más que casi está lleno de puestos. Y eso lo afea más feo aquí en el centro. Pues miren cómo hay de palomas. Muchos árboles aquí no estaban antes. A ver si sería más bonito. Casi no se ve aquí en la plaza de armas. No se ve aquí en la plaza de armas. Aquí tenemos el kiosco que les digo que es de origen francés. Que fue puesto en 1910. Y ahí está. Reservaciones. Atequí la chupada. Gracias. Gracias. La catedral de mi hermosa Guadalajara. 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 Aquí vamos por la calle Hidalgo y es una cuadra aquí de la catedral. Ya se encuentra aquí el mercado Corona. Donde vamos a ir a merendar así que venganse a comer. Chiles relleno, tacos de bistec, cebolla y toda la cosa. Y aquí van a encontrar de todo. Si quieren venir aquí a Guadalajara. Pues ahí están las calandrias, miren. Ahí se arreglan con el chofer, se las maneja. Y se pasean en un tour aquí en Guadalajara, Jalisco. Como pueden ver. Salud para mi amigo Oscar. Está bien este video con mi primo Andrés. Gracias a mi primo. Gracias, primo, por llevarme allá a conocer varios lugares de Guadalajara que no conocía. Yo aquí te estoy mostrando Guadalajara, lo bonito que es, primos. Y toda la gente que está viendo este video. Estos camiones que vienen aquí son los que hacen tour por toda la ciudad de Guadalajara. Y va uno que va hablando adentro y les va diciendo las partes que van pasando. Aquí enseguida ya se encuentra el Mercado Corona, donde vamos a ir a comer, eh. Porque ya, como dije anteriormente, ya se hambre. Ahora si quieres comprar una bocinita, pues también aquí hay audífonos, relojes. Este es el Mercado Corona, este es el Mercado que hace muchos años se quemó. Y aquí viene otro de los camiones que hacen tour aquí en Guadalajara. Como les comentaba, este, este mercado, aquí venden de todo. Aquí encuentras comida de todos. Este mercado se quemó hace muchos años y revistés con chile, carne de puerco y de todo en cuentas aquí en este famoso Mercado Corona. Les comentaba que este Mercado Corona se quemó hace muchos años. Pues lo quemaron una de dos, pero lo hicieron nuevo. Ahí está. Y estas, estas son las diligencias, digo las diligencias, los calandres que les decía que no tienen caballos. Estas se manejan con puro, con pura batería de carro. O sea que quieren quitar ya los caballos. Ya quieren traerlas así de, con batería. Tienen su volante y ya se cuenta que van manejando, manejando un carro. Como la ven? Miren nada más como hay de cojas aquí que venden. Celulares y de todo, todos venden aquí. Miren aquí, a continuación voy a mostrarles un monumento que se encuentra aquí. Veinte pasos de aquí de Mercado Corona. Este señor, aquí como lo pueden ver, este señor, se llamaba Antonio, el amo Torres. Aquí dice que era independiente de México. Se unió al ejército de Miguel y dieron costilla. En quien recibió instrucciones para inscursionar la Nueva Galicia, hoy Jalisco. Apoderó de Guadalajara, que entregó a Hidalgo su sobrenombre, el amo, protector de los miles de seguidores que tenía y aquí a quienes conducía con benevolencia. Luego de las diversas batallas, entre ellas el de Puente de Calderón y el de Zacatecas, fue vencido, capturado en la batalla de Tupataro, transportado a Guadalajara, en donde fue juzgado y luego ejecutado el 23 de mayo de 1812 en el sitio de la antigua plaza de Venegas, actual Mercado Corona. Como pueden ver, el amo Torres ordenó su vida por la libertad de los mexicanos. Por ello, se le recuerda con esta estatua que lo representa en pie de lucha, con la espada en alto, para recordarnos que vive, va a luchar por la patria. Este señor aquí fue ahorcado. Este señor aquí lo ahorcaron, como pueden ver. No sé qué, pues la pusieron esta estatua para recordarlo, va a ser un hombre muy importante de Hidalgo y Costilla. Pero bueno, ahí nomás quedó con un recuerdo. Bueno, mis amigos, ya me voy a comer porque ya es hora. Vamos a ver en el próximo capítulo. Hasta pronto, Dios me los bendiga a todos. Adiós.